Yo que en un Santiago movía una montaña con un vigor que hoy a mí mismo me extraña Debo admitir en fin que algo me debilí y tal tal vez sea la edad Tal vez la criptonita Volaba tal que así sobre los rascacielos que periodista audaz no compartió mis vuelos Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Hoy vuelo en metro y ya ni el pitón me levita Y veía a través de opacos sentimientos imágenes que os vi En muy contados cuentos, tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Hoy solo quiero ver Mi serie favorita The Wild Sembraba por doquier el bien y a los villanos Les daba tal pavor que les salían granos Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Fue fácil para mí con mis superpoderes gozar del buen amor y muchas más mujeres Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Hoy no tengo con quién nadie me solicita Arriba corazón y a ver si contraatacas Si es cosa del luto, prueba con espinacas Si es cosa del reloj, hazle una cancioncidita Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita Tal vez sea la edad, tal vez la criptonita